La hermandad del Señor de la Divina Misericordia, en coordinación con el párroco de la comunidad de San Jerónimo y la Cayoapilla, han organizado un encuentro de sanación y renovación carismática, en el cual tendrán momentos de sanación, alabanza y oración. Este 5 y 6 de octubre se realizará dicho evento, con la participación de predicadores residentes en la Unión Americana. Muy buenos días, soy el padre José Eugenio Hoyos, de origen colombiano, pero residente de los Estados Unidos en la Ciudad de los Inmigrantes. Para que se nos dé una reforma migratoria, soy uno de los líderes de 11 millones de invitados en Estados Unidos, y también uno de los organizadores a nivel nacional y a través, y en el área metropolitana de Washington, tienen enfermedades terminales como cáncer, próstata, colon, tiroides, migrañas, etc. Y estamos viendo que a través de la oración, la oración tiene un gran poder de sanación, por eso estamos predicándose a través del mundo. El encuentro de estos dos días es una motivación muy importante, porque es una serie de predicadores que hemos venido de diferentes partes de los Estados Unidos. Y con México para Cristo, quiere decir que vamos a orar por toda la paz, a que se cese la violencia, para que se respete la dignidad de la persona, porque también no solo las personas, también nuestro país necesita mucha sanación, y eso es lo que venimos. Los últimos eran primeros, los pequeños eran grandes, y por eso hemos escogido esta nación, hemos escogido esta ciudad, hemos escogido esta población, porque creemos que hay gente de mucha fe, y de aquí vamos a sembrar la semilla de una nueva civilización del amor, donde haya paz. Estamos en la celebración del Año Internacional de la Fe, y el Papa nos ha pedido que salgamos a todos los pueblos, a todas las aldeas, a armar líos, a llevar un mensaje de esperanza y de fe, y sobre todo de esa nación. Es una oportunidad de venir, y queríamos venir a México, es la primera vez que yo vengo a México, ya tenía varias invitaciones, pero la agenda no nos lo permitía, y escogimos este lugar porque nos pareció un lugar muy original, muy rural, muy de alabanza. Venimos a mostrarle a Alba, venimos a que los pueblos también se hagan sentir con el amor del Señor. El Señor siempre visitaba los lugares más humildes, la gente más sencilla, y aquí hemos venido, porque los predicadores no deben ir solamente a lugares grandes, a estar felices, porque hemos encontrado gente maravillosa, gente muy buena, gente de mucha fe, y sé que va a haber muchos testimonios de muchas sanaciones y muchos milagros, porque quien lo va a hacer es Cristo Jesús. Todas las personas que por favor defendamos la vida, seamos personas que somos por vida, defendamos los derechos rurales, los valores tan importantes, nos acerquemos de nuevo a la iglesia, y es muy importante que oremos en familia, y que el pueblo de México, toda nuestra nación, vuelva a tener y conseguir esa paz, y digamos todos, no a la biblia, sí a la vida, sí a Cristo Jesús. Muchas bendiciones para todos ustedes, y mucho ánimo, Cristo está con ustedes. Y Gavec Noticias, Gabriela Martínez.